Cuando viajamos siempre tratamos de cuidar el pasaporte para que no se nos extravíe o se nos pierda y a veces nos vamos a la calle a caminar a conocer la ciudad con una licencia de conducir u otro documento. Hola, hola, esto es Portal Coabana, donde tú siempre vas a encontrar de mi Cuba lo mejor. Mi nombre es Aimee y en el día de hoy te traigo tres consejos que te van a ser muy útiles para tu viaje a la isla de Cuba. Bienvenidos. Consejo número uno. Si necesitas hacer un cambio de dinero en CADECA o en el banco, de la única manera que vas a lograrlo si es un billete de 100 dólares es con tu pasaporte. Consejo número dos. Porque el servicio de fax en Cuba no existe, es cero. Consejo número tres. En Cuba hace mucho calor, todos lo sabemos, el Caribe, la playa, te cuento. Las botellas de agua fría que vas a comprar, te hacen una tienda, una cafetería, un bar, van a estar agua al tiempo. Nunca vas a conseguir tener un poco de agua o una botella de agua bien fría. Nunca fría, siempre al tiempo. Y hasta aquí amigos este video, espero lo hayas disfrutado. Deja tus comentarios, déjame saber si tienes otros consejos que compartir para las personas que desean visitar la isla de Cuba. Suscríbete a mi canal y siempre vas a tener de mi Cuba lo mejor. Gracias y nos vemos.